Y estamos aquí, recordando también que tenemos hoy en día, en vivo y en directo, Mateo Dornier. Mateo es un gran amigo, Mateo es un gran emprendedor. Mateo tiene varias características. Sí, nació en Francia, pero llegó a México hace más de 16 años. Está por cumplir, es empresario emprendedor, pero de formación es ingeniero agrónomo. Él fundó una empresa que se llama Campo Vivo, que seguramente la conocen y reconocen, y si no la van a recordar, hace 13 años y una cadena de pastelerías francesas en toda la Ciudad de México y pronto afuera que se llama La Boheme. Tiene 120 empleados, gracias a el 2,500 personas y familias de agricultores son parte de esa cadena productiva y también es el creador de Cimas de la Esperanza, una fundación sin lucro para niños con cáncer que suben montañas para vencer sus miedos y sus enfermedades. Así que es alguien que aprecio mucho, es alguien que aporta mucho a México, al campo, y el tema de hoy es salud natural o cómo puede la nutrición desde tu alimentación cambiar parte de tu salud. Lo hemos visto con John Gaviria, lo hemos seguido con Dieter Lenoir, y hoy nos habla el agricultor, nos habla el ingeniero de qué ha hecho y qué está disponible para mejorar nuestra alimentación, nuestra dieta y entonces nuestra salud o génesis. Mateo, bienvenido, es un gusto tenerte en vivo aquí. Overnia te agradece tu presencia y sin más esperar, adelante, arranquemos. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con una presentación de Campo Vivo, donde les vamos a explicar un poquito lo que hace la empresa, lo que ha hecho y cómo contribuimos nosotros al desarrollo sustentable de México. La misión principal de Campo Vivo es ofrecer lo mejor de la tierra, respetando al hombre, al consumidor, al agricultor y a nuestra planeta, con el respecto del medio ambiente. Le quiero presentar un poquito el panorama del mercado orgánico mexicano y de la producción. México es el cuarto productor mundial con más de un millón de hectáreas. Este es un país que cuenta en la parte orgánica, al nivel mundial. El 90% se va a exportación y pues hay una pequeña parte que se queda para el consumo interno. Este consumo interno, como lo podemos ver, el valor del mercado está creciendo mucho. El mercado global ha crecido. Campo Vivo ha crecido mucho estos últimos 10 años. ¿Por qué? Pues porque hay unas tenencias de consumo que están cambiando. La gente busca frescura, busca local, busca por supuesto una alimentación saludable y pues las tenencias van a seguir así aumentando porque son consumidores, la mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces, eso nos indica que como pasó en otros países, en la Unión Europea, en Estados Unidos o en otros países, pues este mercado está creciendo y va a seguir creciendo. Los que pensaban yo en mi familia manejan productos orgánicos desde los años 70 y yo creo que siempre hemos, mi papá que empezó con eso, pues ha escuchado durante estos 40 o más, 50 años, siempre la gente le decía es una moda, ¿no? Es una moda, es una moda. Bueno, pues si sigue siendo una moda después de 40 años, quiere decir que ya no es una moda, ¿no? Entonces, la verdad es una tenencia de consumo y pues está creciendo y va a seguir creciendo, ¿no? Bueno, ¿cómo se cultivan los productos orgánicos? Es una obligación de herramienta. Nosotros en lo orgánico no tenemos una obligación de resultado. Al final, la marca de Campobio sí lo hacemos porque queremos ofrecer un producto que va más allá de la certificación orgánica. Un producto orgánico se consume, se produce sin el uso de químicos de síntesis. Eso es la principal característica del producto orgánico y las consecuencias que tienen, pues es la protección del agricultor, del medio ambiente y también, pues, el producto sano que genera este cultivo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues usamos fertilizantes naturales con composta, hacemos rotación de cultivo y hacemos técnicas también de control de plaga, este, más natural, lucha biológica, ¿no? No quiere decir agricultura orgánica que estamos regresando a cómo lo hacíamos antes. Eso es, también es un mito de la agricultura orgánica, ¿no? Los agricultores orgánicos tienen un promedio, casi el doble de estudios de escuela, de universidad, que un agricultor convencional. Producir de manera orgánica y rentable es más difícil que producir de manera convencional, ¿no? En los orgánicos también una característica es los transgénicos están prohibidos. No sé si están acostumbrados a lo que es un producto transgénico, un producto transgénico, le modifican el ADN para una resistencia a una plaga, pero muchas veces una tolerancia a un producto químico y así puedes tratar el producto, la huerta de manera global sin afectar tu cultivo. Pero eso tiene consecuencias muy fuertes. Las variedades ancestrales desaparecen. El agricultor se encuentra obligado a comprar cada año su semilla. El uso de pesticidas y de herbicidas se pierde un poquito el control y, pues, resulta una contaminación de la reserva en agua o contaminación también de la tierra, ¿no? Las enfermedades que puede representar eso de los agricultores y en los transgénicos hay un tema delicado también que es el principio de precaución y no sabemos realmente, ya sabemos que sobre la fauna, como sobre las abejas, pues, tiene un impacto peligroso. Sobre el consumo humano, pues, no sabemos, pero, pues, por eso existe el principio de precaución, ¿no? Digo, los transgénicos están prohibidos en algunos países, pero ya en varios países están autorizados. En orgánico están totalmente prohibidos. Entonces, nosotros nos certifican agencias independientes que bajo las normas de la Agricultura Orgánica Mundial de IFOAM, México ya tiene su sello orgánico, lo pueden ver ahí, este es el sello de la Zagarpa. El que está al lado es el que está en Estados Unidos. Entonces, ¿qué requerimos? Es un cultivo sin uso de químicos de síntesis, como lo dijimos. Podemos usar otras técnicas respecto a los ciclos, el equilibrio ecológico del suelo, cosechas de frutas y verduras a su grado óptimo de madurez. Eso porque muchas veces no podemos usar tratamiento post cosecha y los transgénicos, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos en Campo Vivo, la empresa tiene más de 15, más de 14, pensamos, 13 años, 2007 empezamos. Empezamos con frutas y verduras y ya tenemos un catálogo de 160 productos. Luego nos metimos en, después de frutas y verduras, seguimos con abarotes. Hicimos fruta deshidratada, pulpas, jugos para darle una salida económica a la fruta de segunda y poder comprar casi la totalidad de una huerta, ¿no? No nada más los calibres comerciales, pero también los mangos chiquitos, los mangos que tienen un daño mecánico o que no son aptos para venta en retail, pues le damos una salida en jugos, néctares, etc. Todo está certificado orgánico. Las promesas de la marca es, primero, pues amigable con el medio ambiente. El primer impacto de producir un producto orgánico es sobre el medio ambiente porque, pues, no contaminamos los recursos naturales, ¿no? No usamos en los productos transformados, no usamos ni aceite de palma ni transgénicos. Nosotros, la mejor calidad, ahí es donde le decía que vamos más allá de una simple certificación orgánica. Digo, simple no, porque no es tan, es bastante compleja y difícil de tener. Pero vamos allá seleccionando también la parte de innovación, la parte artesanal, la parte de sabor y la parte saludable. Luego, yo creo que en las preguntas lo podríamos ver, pero la parte de salud es muy importante. Para nosotros es algo, pues, muy lógico que consumir productos orgánicos sin residuos de pesticida y de herbicida y de químicos es mejor para la salud. Pero nunca ha sido un argumento comercial muy fuerte porque la salud, ustedes saben mejor que nosotros, es un tema muy delicado. Y no depende nada más de la alimentación, ¿no? Yo con una alimentación sana, pues, apoyo a mi salud, pero, digo, si consumo cinco litros de mezcal orgánico diario, pues, mi salud no va a estar bien, ¿no? Entonces, yo creo que la salud depende de la actividad física, de la relación con su pareja, de muchas cosas, ¿no? Ustedes lo saben muy bien como doctores, ¿no? Entonces, nosotros, el principal argumento es protección del medio ambiente y productos de calidad. Ahí, por eso, hablamos de la mejor calidad, la selección de los productos y la rastrabilidad, que es muy importante para que la gente sepa de dónde vienen nuestros productos. Nosotros somos muy transparentes sobre el origen del producto. Entonces, ¿dónde producimos? Pues, ahí tienen un mapa. Estamos presentes en 18 estados donde, pues, seleccionamos los mejores agricultores y los mejores productos. Ahí tienen ejemplos de los productores que trabajan con nosotros. Son cooperativas pequeñas, cooperativas grandes, microempresas, empresas medianas, grandes empresas. Ya Campo Vivo agarró un tamaño y tenemos esquemas diferentes comerciales con el campo y nos permite trabajar con un panel de agricultores muy diferentes. El factor común que tenemos con todos estos agricultores es que basamos el costo del producto en función del costo de producción y no en función del mercado. Esa es la parte de comercio justo. Y así, nosotros lo que queremos es apoyar las comunidades que viven mejor de su actividad, que el agricultor pueda crecer con nosotros. Empezamos con agricultores que tenían dos empleados, ahorita tienen 30 o hasta más. La idea es que también los hijos estudien, los hijos mejoren las técnicas en campo, mejoren los rendimientos y que tengan ganas de involucrarse en la cooperativa, en la empresa, en la granja y que retoman las empresas y las granjas. Entonces, también hay un tema que buscamos nosotros es reducir los transportes y la contaminación. La mayoría de los productos, cuando es posible, la mayoría, por ejemplo, de verduras, lo tenemos en una zona muy cerca del DF. Luego, pues sí tenemos que atender a todas las tiendas de autoservicio, pero se van junto con los demás productos de las cadenas y consolidamos. Entonces, nos vamos más allá de una simple protección del medio ambiente. Protegemos la salud del consumidor, la salud de la familia, cuidamos los productores y el medio ambiente. Al final, es un sistema global de desarrollo sustentable. Ese es el catálogo de productos. Empezamos con frescos, tenemos abarotes, tenemos ya huevos orgánicos, algo de congelados y ya estamos lanzando lácteos orgánicos con una cooperativa de Chiapas, con una marca nueva que va a salir ya en estos meses en todos los autoservicios. Es muy diferente de lo que hay ahorita en el mercado porque son vacas de libre pastoreo. Estamos sacando una certificación de bienestar animal y son vacas que tienen rendimientos muy bajos, entre 7 y 10 litros diario. Cuando una Primorstein, que es una raza negra de vacas, industrial entre comillas, te puede rendir hasta 40. Tenemos un sabor de leche muy diferente y una calidad de queso muy, muy arriba de lo que hay en el mercado. Nuestra actividad, pues es la producción, la transformación. Invertimos nosotros en el campo con los agricultores. Hacemos contratos de abasto, hacemos coinversiones con los agricultores y los acompañamos en todo el procedimiento de certificación, de empaque, de variedades. Luego viene la parte logística, pues para llevar este producto fresco a las tiendas de autoservicio, las tiendas especializadas orgánicas. Y luego, pues toda la parte comercial, marketing, que es la promoción del producto. Son productos que hay que promover, hay que dar degustación, hay que explicar a la gente. Hay un hueco de información en México que ya está mejorando, pero muchas veces la gente, pues no sabía realmente lo que era un producto orgánico, que es normal. Digo, yo en Francia, el trabajo lo hizo el gobierno, el trabajo lo hizo los autoservicios para explicar bien, ser muy transparente lo que es un producto orgánico. Eso empezó aquí por un tema de mercado y de poder adquisitivo, empezó después y va creciendo conforme va creciendo el mercado, pero la gente ya cada vez está entendiendo más lo que es un producto orgánico. Entonces, ¿dónde vendemos? Pues estamos en todas las tiendas de autoservicio al nivel nacional. Entonces, para hacer un resumen sobre el tema que nos interesa, que es la salud y lo que está pasando ahorita, nosotros somos de las pocas empresas que nos va muy bien con lo que está pasando el día de hoy. Este, obvio, pensamos a todos los que están batallando ahorita, pero el tema es que llevamos 15 años haciendo la misma cosa con la misma filosofía que siempre ha sido cuidar el agricultor mexicano y cuidar la salud de nuestros consumidores ofreciendo un producto no tan caro comparado a un producto convencional con la idea de democratizar lo orgánico. Yo creo que la estrategia ha funcionado con la mayoría de los productos que sacamos. A veces, a veces no, pero la mayoría sí. La idea que tenemos es bajar la disponibilidad de orgánico a más y más y más y más tiendas, no nada más en AAA. A mí no me interesa vender 10 cajas en las lomas. A mí me interesa vender mil cajas en toda la República, el Estado de México y todas partes. ¿Cómo lo hicimos? Haciendo un esquema de distribución muy eficiente y también enfocándonos en algunos productos, pues muy enfocado también a la salud. Somos la única empresa en México en hacer cereales para niños que además de ser orgánicos no traen ni aceite ni azúcar. Lo endulzamos con jarabe de agave. Estos productos al final, hay un debate así a los diabéticos, pero con el índice glicémico que tiene, son más aptos para la gente que tiene diabetes y quien sufre de la diabetes, pues más la gente que va en la horrera que en City Market. Entonces tenemos una tarea de democratizar el orgánico, trabajar volumen y llevarlo a más tiendas donde la gente lo necesita. Yo creo que lo que está pasando ahorita va a haber una toma de conciencia también muy fuerte del consumidor que se va a dar cuenta de que, pues en México tenemos 10 empresas agroalimenticias que nos están envenenando desde hace 40 años, que tienen casi monopolios vendiendo productos que ni siquiera ya permiten vender en otros países. Entonces tenemos un tema de salud pública que está tremendo. Lo vamos a ver ahorita con esta crisis de COVID y que está relacionado a la alimentación. Entonces. Ojalá haya un declic muy fuerte para que la gente tome en cuenta las nuevas opciones que podemos tener nosotros. No hay ni un producto importado. Todo lo desarrollamos en México y la idea es ampliar el catálogo para que la gente tenga más acceso a estos productos. El presupuesto para la alimentación también yo creo que estuvo bajando todos estos últimos años y apenas se está estabilizando. ¿Por qué? Pues porque en una familia de dos niños o tres niños, pues hay cinco celulares, hay un gasto en Internet que no teníamos antes. Digo, hay muchos gastos que son nuevos que no teníamos hace 30 años y eso fue pegando un poquito al presupuesto de la alimentación de una familia. Y yo creo que estos presupuestos los van a volver a subir. Y además en México que todos estos servicios que tenemos son caros, teléfonos y todo eso, pues ha pegado a la alimentación. Y pues le hemos ofrecido al consumidor opciones muy baratas y de muy mala calidad, no? Tanto como en cárnicos, en lácteos, en producto elaborado. Entonces, de verdad yo pienso que estamos pasando una crisis, pues muy fuerte. Nosotros no nos pega porque el alimento es un sector bastante protegido ahorita, pero pensamos ya después, no? ¿Qué vamos a ofrecer a los consumidores? Este, qué vamos a hacer para contestar a esta nueva demanda del consumidor? Esta que va a tomar este el poder. Vamos a decir que el consumidor tiene que tomar el poder en lo que quiere consumir estos próximos años, no? Entonces nosotros seguimos la misma lucha de siempre. La filosofía de la empresa no cambia y ojalá haya más proyectos como como campo vivo para tener más oferta en las tiendas, no? Entonces es más o menos lo que estamos haciendo campo vivo, este y la filosofía de la empresa, no? Te agradezco muchísimo, Mateo. Está genial. Hacemos un video. Sí, vamos a ver un video ahorita que nos va a proponer el equipo técnico. Si lo quieren poner, por favor, nos gustaría que comentes el video mientras están preguntando dónde encontrar los productos para proponer una alimentación diferente a sus pacientes, los médicos. Este, pero ahorita vemos ese tema. Si podemos poner el video, por favor, adelante. Adelante. Gracias, Diana. Una partida. Si lo quieren poner al inicio, por favor, no está al inicio el video, lo vuelven a poner al inicio. Gracias. Nos puedes comentar ese video. Sí, es el proyecto de las tostadas y los totopos que hacemos en Michoacán. Hay que saber que el 80 por ciento del maíz que se consume en México es importado y la mayoría es transgénico, no? Lo que hicimos nosotros es hacer un producto sin aceite, es decir, tostadas horneadas en lugar de hacerlas fritas. Pues hay una marca que lo que lo inventó entre comillas. Nosotros pues desarrollamos un producto bastante similar, pero con un sursing de maíz nacional de comercio justo. Estamos pagando el maíz en 13 pesos el kilo cuando el antes de trabajar con nosotros lo estaban vendiendo. Don Jorge, por ejemplo, entre tres y cuatro pesos, no? Es decir, el impacto social en la cooperativa es muy fuerte. Es una zona donde la gente se va mucho. Estados Unidos este y pues con este proyecto pretendemos mantener una actividad económica en parracho, que es muy famoso para las guitaras, no el maíz. Y yo creo que es muy importante para luchar contra pobreza y violencia, no? Es un producto muy saludable, pues es muy similar a una marca comercial que existe ahorita, pero con materias primas buenas y con con toda la sustentabilidad, no? Eso es eso es el producto, son las tostadas y también tenemos totopos. Excelente, gracias, Mateo, por compartirnos eso. Ahora hay varias preguntas de los médicos respecto a justamente cómo ellos pueden como consumidores y para sus clientes y pacientes recomendar una alimentación saludable y diferenciar lo natural de lo orgánico, de lo biológico. Nos podrías dar un poco la situación en México en cuanto a normas, a certificaciones, a lábeles en que se tiene que fijar una doctora o un doctor al hacer sus compras para su familia y para él o ella y recomendar a sus pacientes? Porque es una cadena donde hoy vemos dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos especialistas ver consecuencias de la mala alimentación en los padecimientos de sus clientes y pacientes. Qué opinas? Mira, una un producto orgánico en México tiene el sello de la zagarpa orgánico, no? Lo vimos en la en la presentación. Es la única manera de reconocer un producto, un producto orgánico. Entonces tiene que estar certificado bajo un esquema que es internacional. Hay un expediente de producción mexicano que que es similar al de Estados Unidos o el de Europa y el sello en el producto. Pues es la única garantía que tienes al día de hoy para para verificar que un producto es orgánico, no? Pero en la parte de alimentación yo regreso a lo mismo. Digo, nosotros hacemos opciones saludables de productos orgánicos, pero pues la salud va más allá. Digo, yo puedo hacer un refresco orgánico, no? Que que nunca lo vamos a hacer con campo vivo, pero hay productos orgánicos que 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 no te van a ayudar a mejorar la salud, no? Digo, si compras azúcar orgánico y haces un agua de limón orgánico con con 30 por ciento de azúcar, pues te va a ser igual de daño que la Coca-Cola, no? Entonces yo creo que saben muy bien los doctores cómo este que que ofrecer a sus a sus pacientes para este tener una mejor salud. Digo, nosotros el 80 por ciento de lo que vendemos es fruta y verdura. Yo creo que es la base de una alimentación sana y luego pues las opciones que desarrollamos nosotros, pues no traen azúcar. Este, endulzamos con otras opciones, no traen grasa. Entonces, si vamos más allá del orgánico para ofrecer un producto, pues saludable, no? Pero yo creo que orgánico no quiere decir saludable. Orgánico es una opción que tienes para este mejorar tu salud, pero pues depende de muchas cosas que conocen muy bien nuestros médicos, no? Excelente. Te mandan saludo y agradecen de todo el país. Tenemos la doctora Pati Méndez de San Luis Potosí, que nos pregunta si Campo Vivo está distribuido en todo el país. San Luis Potosí, supongo, tiene cadenas de algunos de tus clientes. Nos puedes recordar en qué cadenas principales está Campo Vivo, por favor? Sí, estamos en todas las cadenas de retail del país. En Chedraui, Comercial Mexicana, Walmart, Superama, Soriana. Estamos en todas las cadenas de Chibi, que creo que hay en San Luis Potosí. Entonces, estamos en todas las cadenas, no? Y en el DF, pues estamos también entregando a domicilio con un esquema de canasta orgánica. Estamos entregando canastas de 5 a 10 kilos de productos frescos. Excelente. Y frescos. Excelente. Justamente hay muchos dermatólogas, muchas dermatólogas conectadas de Querétaro. Las doctoras Edith Flores, la doctora Cristina Lehovano, la doctora Margarita. Les mandamos un fuerte abrazo. Han visto orgullosamente que ahí el maíz es donde se está procesando en su preparación. Pregunta a la doctora Isabel Arias y te felicita. Sí, que somos lo que comemos y que te felicita la verdad. Pregunta si no añadas vitamina B porque ella ve mucha reacción acnéiforme en pacientes susceptibles de acné. Es decir, ¿tú agregas vitamina B en algunos de estos productos? No. No, no agregamos vitamina B en nosotros. Nada más estábamos agregando por un tema de conservación, vitamina C, ácido ascórbico en un jugo, pero ya no. Nosotros, por ejemplo, un jugo de manzana es, pues manzana cuando tiene la manzana a 13 de grados Briggs o 12, se prensa, se embotella al alto vacío. Ni hay, digo, no es pastorización, es hot fill llenado en caliente, cerramos y se acabó. Digo, buscamos realmente en los cereales, por ejemplo, creo que tenemos cinco ingredientes, ¿no? Cuatro o cinco ingredientes en cereales para niños cuando un Squick o un Kellogg's debe tener 20 o 30, ¿no? Entonces, siempre la idea es, hicimos una campaña muy interesante también de Lea Luego Come para insistir sobre la importancia de leer, leer las etiquetas antes de comer. Porque la verdad yo creo que hay un tema ahí de información, de, o de educación no, pero de información, de educación es un tema, pues un poquito más, más amplio, pero por lo menos de información y deberíamos de, pues este sistema de etiquetado que va a cambiar, que va a cambiar, creo que nos va a ayudar bastante. Este, sí tenemos que informar al consumidor a lo que está comiendo, de lo que está comiendo, pero sí también tenemos que, que, que cambiar el esquema de compra y el esquema de consumo, porque digo, yo creo que la mayoría de la gente que consume refresco, pues sabe que le hace daño, pero todavía, pues no lo deja de consumir, ¿no? Entonces, hay un tema, pues de información, de, de, a lo mejor sí también de educación, hay un problema familiar donde tenemos que pelear, porque yo creo que en México, si, si quitamos la comida chatara y el refresco, pues los problemas de salud pública se nos van a la mitad, ¿no? O algo así, me imagino. Entonces, yo creo que hay un tema de información fuerte. Sí, los doctores están haciendo esa campaña y nuestros, este, amigos y colaboradores con Grupo Vernia, estamos tratando de ser congruentes y ese tema viene a reforzar todo lo que hemos dicho. Nos preguntan, este, de tus productos lácteos pronto disponibles, ¿con qué vas a contar? Te metiste en el negocio de los, este, huevos y ahorita de la parte lácteos, tanto leche como procesados, ¿correcto? Sí, vamos a tener leche entera, leche semidescremada, leche light y leche deslactosada. Esa es la oferta completa en leche en tetra con siete meses de caducidad. La marca se llama Mu, está bien bonita, se hizo un trabajo con la cooperativa. Es un co-branding, ¿no?, de dos marcas. Y vamos a tener queso Oaxaca, queso mozzarella, queso tipo cotija, tipo mozzarella, ya lo dije, añejo, manchego y nada más, ¿verdad? Y chapas, tipo chapas. Lo bonito de este proyecto es que chapas es una región con una cultura que será muy, muy interesante y la verdad hacen unos quesos de muy alta calidad, es decir, contra la competencia que tenemos en orgánico, que son empresas que al final, muy industrial, que hacen una leche, un queso convencional, con leche convencional, hacen el mismo queso, nada más con leche orgánica. Nuestra leche tiene características muy diferentes a la leche, este, de la competencia y nos da una calidad de queso, un sabor muy diferente y lo hacemos de manera artesanal. Obvio, con una certificación Global Market que nos da toda la garantía cuanto a salubridad y calidad, ¿no? Excelente, nos saludan la doctora Liz, también Úrsula y Hernández de Monterrey, muchos amigos y amigas de todo el país, dicen en Tijuana también está disponible Campo Vivo en las tiendas que mencionaste, ¿correcto? Sí, hay una distribución. Encantado. Nada más para que quede claro y felicita a la doctora Isabel Arias, felicidad por los lácteos, buscar a tu marca. Las canastas básicas, nada más que tú describías, ¿no? Que es la canasta de 5 y de 10, ¿disponible es nada más en la zona de la Ciudad de México o también en Querétaro, pregunta la doctora Lievana? No, por el momento nada más en la Ciudad de México. Ok, la forma de hacerlo es vía internet en tu sitio web. Sí, ahí tienen la información, pero luego es por WhatsApp. Más bien buscan en Facebook de Campo Vivo, tienen toda la información y luego les mandan un WhatsApp en función de la zona y entra un vendedor en contacto con el cliente. Recordamos tus redes que son Facebook, Campo Vivo, productos orgánicos, todo junto y en Instagram, Campo Vivo. Oye, me están preguntando también esa cuestión. Entonces, si buscan cualquier producto de Campo Vivo u otro que tenga el sello de esa garpa orgánico, responde a las mismas normas. Tú vas más allá de esas normas, pero esos sellos sí garantizan la seriedad. Sí, el sello te garantiza que el producto es orgánico, ¿no? Nosotros, ahí la parte social que manejamos con ahorita, estamos a punto de tener la certificación del sistema B, que es de responsabilidad social. Eso no lo tiene el empaque y vamos más allá porque nosotros le apostamos mucho a la calidad del producto y, pues, que sea un producto sano y sabroso, innovador. Digo, no nos quedamos nada más con el orgánico. Nosotros empezamos hace más de 10 años y, la verdad, pues, el consumidor nos compraba más por rico. Una ensalada de nosotros empezamos, fuimos los pioneros en hacer ensaladas, mezclas de tres lechugas y meterle hierbas de olor, albahaca, cebollín y eneldo. Y la gente no nos compraban por orgánico, nos compraban porque la ensalada era una explosión, la verdad, de sabores y todo eso, ¿no? Entonces, siempre hemos trabajado de recetas gourmet y saludables. Excelente, el doctor Shakov en Tijuana buscará los productos en sus tiendas cercanas. Nos pregunto los datos detallados, se lo haremos llegar. No queda más que felicitarte y agradecerte. La verdad, me gustaría que me menciones en unos minutos el bonito proyecto con los niños y con también tu casa hogar en la Ciudad de México, que es sin más de la esperanza porque en tiempos de ayuda ahorita estamos justamente viendo que todos contribuimos. Tú tienes muchos años desde tu familia ayudando con esa asociación que está también en México, la Fundación CIMAS de la Esperanza. ¿En qué consiste y cuál es tu parte que va más allá de la parte empresarial? Mencionabas cuestiones de responsabilidad hacia el agricultor, pero también hacia tus empleados, hacia la reinserción social. ¿Cuáles son tus programas caritativos y de ayuda y de volver a México todo lo que te ha brindado en esos 16 años? Nosotros tenemos un impacto social con la misma actividad de Campo Vivo que ya les explicamos con el medio ambiente, con la parte económica, con los agricultores, con la salud, etc. Algo que hacemos adicional a eso es que tenemos dos actividades. Una, desde más de 10 años. Yo soy del patronato de una fundación que se llama Renacimiento y me encargo de recaudar fondos y de la parte de alimentos de la fundación. Somos una casa hogar donde tenemos 50 chavos en situación de abandono social. Ya no hablamos de calle porque no todos pasaron por la calle, algunos. Y de ahí, pues, el objetivo es acompañarlos a, pues, o regresar en su familia, que muchas veces si se fueron a los cinco años es que había mucha atención y no regresan, los acompañamos, entonces, en la parte de la escuela. Obvio, les damos de comer y un techo. Luego, les acompañamos también en aprender un oficio. Tenemos talleres. Yo puse una panadería ahí. Hay un taller de carpintería. Hay muchos talleres para que aprendan un oficio. Y tengan un panel también para poder, yo no todos quieren ser panaderos y carpinteros, ¿no? Entonces, aprovechamos los contactos que tenemos también con las empresas francesas para, pues, apoyarles a que salgan en una vida, pues, normal, ¿no? Esa es la parte que hacemos en el renacimiento. Y en mi caso, con mis papás, tenemos, pues, una fundación que se llama Siembra de Esperanza. Ya lo traducí, lo traducí. Donde, por lo que pasamos en mi familia, decidimos no apoyar a la búsqueda de medicinas contra el cáncer, pero apoyamos a vivir mejor, a mejorar las condiciones de hospitalización de los niños. Y ahí hicimos casas para recibir las familias de los niños enfermos. Hicimos muchas cosas en Francia. La fundación tiene 30 años. Y aquí en México empezamos con un testimonio fuerte que se llama Cimas de la Esperanza, donde hicimos, seleccionamos a 15 sobrevivientes de cáncer. Sobrevivientes o todavía un poquito en tratamiento todavía. Y los llevamos a subir montaña para enseñar a la gente que después del cáncer hay una vida. El mensaje que queremos dar nosotros es que después de un cáncer podemos vivir una vida normal. Muy fuerte, muy intensa, hasta a veces más fuerte que antes del cáncer, a pesar de todo lo que nos puede dar como secuelas físicas y todo eso. Entonces, ya lo iniciamos este año. Ahorita está parado por lo del COVID, pero con objetivo principal de subir el ISTAT-SIWAT con 10 sobrevivientes de cáncer. Yo creo que va a ser para octubre. Ya llevamos seis meses de preparación. Hemos vivido momentos, pues, increíbles porque, pues, tengo a David Eliseo, que es un atleta de, ¿cómo se llama? Este, paralémpico que está contratado con nosotros para, pues, para vender productos orgánicos, pero también para dedicarse a la fundación. Y él, pues, con unos teostarcómanos, no sé cómo se llama su enfermedad, pues, le cortaron una pierna y tenemos tres chavos que tienen una sola pierna y que ya subieron arriba de 4,500. Y el objetivo es llevarlos a 5,400. Y lo vamos a lograr. Y es una lección muy fuerte para todos los chavos que están en los hospitales al día de hoy, para todos los chavos que quieren participar en este programa y que vamos a llevar. Y es nada más el principio de un, de una aventura muy fuerte que estamos haciendo contra el cáncer en México. Luego, nuestra fundación que se llama Emilia Valeria. El objetivo que tenemos es construir un albergue al lado de un hospital público para que los papás y los familiares de los niños enfermos, pues, se pueden quedar cerca y en buenas condiciones, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. La primera etapa es este tema de cimas de la esperanza en la montaña. Y estamos, pues, muy orgullosos de este proyecto. Tiene un impacto muy fuerte. Digo, nos apoyan. Muchas empresas ya le entraron. Donde vamos a caminar con estos chavos, creamos, pues, es un evento. Se acercan los militares, los policías del paseo de cortes. Nos quieren acompañar arriba. La verdad es increíble, chavos, que no podían ni subir al Teposteco y cuatro meses después están arriba de cuatro mil quinientos. En el caso de Charlie, que lleva apenas un año con, sin su pierna. Entonces, hemos vivido, la verdad, momentos increíbles. Y nos han apoyado muchos doctores del INP, del Federico Gómez, que nos hayan ayudado a seleccionar los chavos. Y ahorita, pues, lo tenemos que hacer más grande porque tenemos un montón de solicitudes para, pues, para ir en la montaña con chavos. Entonces, es un proyecto bien bonito. Es súper, felicitamos. Y la verdad, quiero aprovechar para decirte que hay hasta propuestas de colaboración de algunos médicos que me escriben en privado. Y te lo contaré terminando esa transmisión. Una última pregunta técnica para la doctora Olga Macias, que saludamos nuestra amiga dermatóloga. Hola, Olga. ¿Cómo estás? Respecto a la defensa del maíz, si tienes un proyecto de tortillería fresca, sabemos que el Puyol está haciendo sus esfuerzos con Enrique Olvera. Y cómo puede también, según la pregunta, leer más acerca del origen del producto de trigo, como el pan de caja, porque hay un poco de confusión. Entonces, a los dos puntos, ¿cómo nos ayudas? ¿Tortilla fresca pronto? Sí, tortilla fresca pronto. Tortilla fresca no tan fresca porque la vamos a manejar refrigerada al alto vacío. La única manera que tenemos, estamos haciendo pruebas. El tema es que se pegan un poquito las tortillas y no le queremos agregar más plástico. Entonces, es todo un tema. Es el mismo maíz que usamos para las tostadas. Al día de hoy, toda la tortilla, todo el maíz que se consume en México, pues la mayoría es importado y la mayoría es transgénico. Entonces, es un tema, la verdad. Digo, por dejar de producir local, pues le hemos dado entrada a los transgénicos. Entonces, son temas comerciales, económicos, pero pues para mí, cuando el maíz es un producto que se puede producir en toda la república, la verdad es una gran lástima. Y en el trigo es lo mismo. No hay una harina blanca mexicana que no está hecha de 100% trigo mexicano. La nuestra sí. El trigo es de Durango, lo procesamos con un molino de cilindros en el Estado de México. Todas las harinas blancas que tenemos en México, adicionadas en vitaminas, blanqueadas, traen un 30, 40% de trigo gringo o canadiense para darle más fuerza. Pero al final, pues es producto importado, ¿no? Y eso implica muchas consecuencias también sobre el tema de los celíacos y del gluten en México, ¿no? Porque yo tengo una panadería donde puedo hacer mis pruebas y toda la gente, digo, hay gente intolerante al gluten o celíacos, eso sí. Pero la moda del gluten se ha hecho también, no es moda, pero se ha hecho mucho porque tenemos harinas súper procesadas y de muy mala calidad, ¿no? Entonces, somos más bien intolerantes a la mala calidad de las materias primas, yo creo. Es un excelente tema y lo acabas de tocar en el clavo. Yo soy perdiente, partidario de esos conceptos. Los celíacos hay 1% en Estados Unidos y hay 10% que compran productos sin gluten, que quiere decir que hay alergias y otro tipo de desencadenamiento de la parte inmuno que viene de la mala calidad, del hiperprocesamiento más que de la intolerancia real al gluten, que sabemos que es una pequeña porción. Y México hay, pero no tanto, como se dice, por una población más propensa caucásica en particular, como en Nueva York o en otras partes. Este, no queda más que felicitarte, hay una doctora que dice excelentes proyectos sociales. Gracias por ayudar, Mateo. Transmites compromiso y pasión por tu labor, de verdad, felicidades. Están los doctores impactados. Sabemos que es una plática que se puede alejar de la medicina, pero es la base, lo hemos visto. Estamos en la plena medicina, eres lo que comes. No resuelve todo, lo hizo muy claro el día de hoy nuestro ponente invitado, Mateo Dornier, pero sin duda contribuye grandemente a prevenir muchas enfermedades que vemos después en la piel, ciertas vorticarias, la parte vascular y el riesgo metabólico, sin duda, que tiene sus manifestaciones muchas veces en la parte exterior, en lo que vemos. Un saludo a todas y a todos y agradeciendo a Mateo por haber estado con nosotros, con todo su equipo, todo el amor y toda la dedicación que le ha dado desde que está llegando y que llegó a México para quedarse. Es un honor que hayas estado en Overnia Online Virtual Education. En todos los distribuidos autorizados, te agradecemos junto conmigo, así como toda la empresa, somos fans y consumidores de tus productos y que son él, la cristalización de los esfuerzos de tantas manos y pedazos de tierra, parcelas, lluvias, fotosíntesis y todo lo que conlleva a la belleza y a la magia de la biología y de la vida. Así que muchas gracias de verdad. Vamos a pasar nuevamente tus datos Campo Vivo, productos orgánicos en Facebook, Campo Vivo en Instagram. Sigan a Mateo porque sus empresas son como lo vieron socialmente, socialmente más que responsables, van más allá y hay colaboraciones con tus fundaciones. Ahorita te cuento cuáles. Gracias por despertar intereses. Gracias, doctores y doctoras. Recordamos la agenda de la semana que entra rápidamente. Por favor, el equipo. Gracias por la invitación. No, no te me vayas, Mateo. Aquí terminamos en un minuto más. Anatomía el día lunes frente y temporal con un cirujano plástico francés desde Dubái en vivo y a color. Tendremos también Bruno Reinald a las 6.15 el día lunes. No dejen de verlo porque Mindful Medicine va a ser un curso que va a culminar y les preparamos un curso mucho más amplio para el resto del año. Junto con Bruno, dado su interés y su éxito a las 6.15 y a las 12 el día lunes. Con eso concluimos esa transmisión. No dejen de evaluarnos, por favor. No dejen de descargar sus diplomas. No dejen de ver los videos en YouTube las veces que quieran. Compártenos con sus queridos. Ese tipo de platico mola de hoy, sin duda, es algo para compartirla. La mandamos por YouTube grabada en unos momentos más. Tecleen y Google en campo vivo y verán dónde está lo más cerca de su casa. Gracias al equipo técnico. Gracias a todos. No dejen de ver la plataforma de venta y entrega domiciliodecaliana.com.mx. Es una plataforma que existe para justamente provocar bienestar, salud y belleza. Y por qué no mañana en esa plataforma vender también productos orgánicos como los de campo vivo. Sin duda que te llegue a tu casa tu crema con tu tortilla y tu leche no procesada orgánica de chapas. Sería una grandiosa idea para cuidarte desde el interior y desde el exterior. Así que muchas gracias. Siguen los doctores escribiéndonos, agradeciendo mucho. Isa, Arely, todos los doctores y las doctoras que están. Es un placer colaborar con ustedes. De verdad, de esos tiempos nos han distanciado, pero también nos han acercado. Así que más cerca de ti, con Caliana, con Campo Vivo, con Avernia, con ustedes, su telemedicina, sus pacientes merecen que estén cerca. Mucho bonding, mucha presencia y mucho contacto. Mientras podamos dar nuestros abrazos de verdad. Así que, Mateo, te veo pronto en tus boulangerie, pâtisserie o en tu empresa. Pero siempre ha sido un placer conocerte y admirarte. Y felicidad a todos tus colaboradores en ese tiempo que no dejan de trabajar duro para seguir entregando comida fresca. A lo largo y ancho de ese país. Es una cadena productiva muy bonita y de logística compleja. Créanmelo, es muy complejo vender productos frescos. Así que, saludos, Chris. Saludos a todos. Gracias. Excelente fin de semana. Gracias, Matt, por tu tiempo. Y descansen. Feliz día de la mamá. El domingo, doctoras que son mamás, las queremos. Felicidades en su día. El día domingo. Descantaremos. Este es su mejor canción del día domingo. Saludos. Hasta luego. Gracias a los equipos técnicos. Diana, Brandon, Adriana, Yair, Pancho y todos los que hacen eso posible junto con Karen. Y su equipo de diseño. Es un gran trabajo. Créanmelo. Y me da mucho orgullo. La semana que entra les mostraremos quién están atrás de esos nombres. Todo el equipo de Bernia y su red de distribuidores les mandaremos un saludo en video. Así que hasta luego y nos vemos la semana que entra el día lunes a las 12. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.